¡Gracias! La democracia es un régimen de opinión pública, ¿vale? Suele ser conveniente escuchar a la gente, porque son los votantes. Si escuchas a las cúpulas, si escuchas a la planta que te rodea en tu edificio, si escuchas única y exclusivamente a esos nichos de nuevas generaciones, puedes acabar pensando que la microrealidad, esa inventada que te rodea, es real. Pues no lo es, ¿vale? Lo que se ha escuchado es a un montón de personas que han dicho España, España, ni un partido ni otro, España. No está para experimentos ni para ataques personales. España no está para tener que ver cómo desde el propio partido se bombardea una persona que ha levantado prácticamente todas las banderas que quería la población votante con planteamientos liberal conservadora que se levantaran. Lo que ha dicho esa gente que se ha amontonado delante del balcón de Génova, lo que ha dicho es que queremos una derecha unida, fuerte. Unida no significa que tenga que ser un mismo partido, unida es unida en unos principios, de defensa de España, de la Unidad de España, de defensa constitucional, de defensa de la seguridad jurídica, de la propiedad privada, de defensa de una órbita y de una esfera de derechos y libertades totalmente personales donde no puede entrar nadie, ni el vecino ni el Estado, que tenemos derecho a poder generar riqueza, a poder generar empleo, que nadie puede venir a confiscarnos, que una carga impositiva como la que soportamos en España, clarísimamente por encima de un 50% si sumamos cotizaciones, impuestos directos e indirectos, para una persona de clase media es una aberración y es un puñetero robo. Lo que ha dicho toda esa gente es que la derecha tiene que estar para defender eso y no para batallas internas, no para guerras civiles. Lo que ha dicho es que el enemigo de todo lo que yo he citado es un señor llamado Pedro Sánchez, no Isabel Díaz Ayuso. Lo que ha dicho es que quiere que la guerra se le declare a aquellos que nos declaran la guerra sistemáticamente, a separatistas, a etarras, a proetarras, a golpistas, a comunistas y no a una persona que está levantando banderas y consiguiendo votos en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que ha dicho. A partir de ahí cada uno puede hacer lo que quiera. Puedes escuchar a la gente que te vota o puedes escuchar al que no te vota y quiere acabar contigo, por ejemplo al Partido Socialista. Puedes escuchar a la gente que te quiere ayudar para mantener la Constitución, la Unidad de España, la propiedad privada, etcétera, como Vox o puedes decidir que escuchas a aquellos que cuando te levantas por la mañana y te tomas un café con leche te llaman facha. Si ya tomas zumo de naranja eres el hijo secreto de Mussolini y como oses peinarte eres la reencarnación de Hitler. Cada uno puede escuchar a quien quiera, pero lo que había delante de ese balcón era gente pidiendo la España de la transición, una España donde puedes vivir con tranquilidad y de forma pacífica, una España donde no se desafían las leyes y lo que te están diciendo es vosotros que estáis ahí dentro, en Génova, nosotros os pagamos con nuestros impuestos trasladados a subvenciones a los partidos políticos con un encargo. Por eso se llama democracia representativa y el encargo es librarnos de esta gente que desafía nuestra patria, nuestra Constitución, nuestras libertades, nuestra propiedad, nuestro patrimonio, etcétera, 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 nuestra educación libre, nuestra capacidad de elegir un centro sanitario y no se os paga para que hagáis guerras internas. Yo creo sinceramente que la elección está más que clara. Hoy han salido distintas encuestas. Las encuestas dicen que cuando tú te dedicas a experimentos de bombardeo interno resulta que sube Vox. ¿Por qué? Pues porque Vox tiene al frente a una persona que se llama Santiago Abascal que genera una credibilidad absoluta. ¿Alguien le recuerda una batalla interna? ¿Alguien le recuerda a Santiago Abascal una frase que no fuera en dirección de defender lo que yo acabo de citar? Luego cada uno le puede gustar más una ideología, la otra, más para acá, más para allá. Yo tengo amigos en todos los bandos, en la derecha conservadora, en la derecha liberal y por supuesto incluso en la izquierda, en la izquierda constitucional. Del resto sí tengo que reconocer que me cuesta mucho tener amigos. ¿Qué quieren que les diga? Tampoco pienso cambiar mis costumbres, la verdad. Bueno, de todos ellos puede haber diferencias ideológicas entre todos ellos, ya. Pero tienen o tenemos un punto en común o varios puntos en común. Defensa de España, defensa de la Constitución, defensa de los derechos y libertades de la persona. Eso es lo que se llaman democracias liberales. Han funcionado siempre y el resto no ha funcionado. Ha destrozado los países, ha destrozado las economías, ha destrozado los patrimonios personales, ha destrozado los derechos y libertades. Bueno, pues yo creo que la elección está más que clara. A partir de ahí, cada uno que haga lo que quiera, pero va y resulta que los votantes son libres. Eso es lo que están diciendo esas encuestas. ¿Usted no quiere hacer aquello que es el encargo que se le ha dado? Pues los votantes se van a otro partido. Creo que está la cosa clarísima, cada uno que tome las consecuencias que quiera, pero el enemigo evidentemente no es Isabel Díaz Ayuso. Evidentemente. Es más, Isabel Díaz Ayuso es la amiga de todos los que defendemos este tipo de cosas y se ha convertido en una persona que ha levantado banderas que estaban demasiado pisoteadas y aparcadas en el Partido Popular. Por lo tanto, de verdad, centrémonos en lo que necesitamos, recuperar España, no en bombardear a la gente que intenta recuperarla. Empezamos.